Karel Dujardin, el joven pastor. En su apacible sencillez, este cuadro requiere pocos comentarios. En alguna parte de Italia, probablemente en Campania, un pequeño pastor, tumbado de espaldas, juega con su perro. Tiene al lado un cesto con sus provisiones y un tonelillo con la bebida. A la derecha, un carnero y un chivato pardo están rumiando tranquilamente. En medio, un caballo flaco mordisquea el césped. El horizonte está interrumpido por la masa desnuda de altas montañas inaccesibles. Por encima está el cielo azul oscuro de Italia, donde nubes blancas hacen pensar en la proximidad de una tormenta. Esta obra no está fechada. Debe de ser del último período del pintor que murió en Venecia en 1678.